Pisis, bienvenidos mis guerreros a esta lectura, ¿cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. En esta lectura, mensaje de tus arcángeles para el mes de noviembre, así es. Vamos a ver también los retos que se te van a presentar en el mes de noviembre y las tres bendiciones que vienen para ti. Una lectura cargada de información, así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías positivas en tu vida. Y el arcángel que te acompaña, protegiéndote desde ya hasta el mes de noviembre, es el arcángel Rafael. Esta es la carta del 5 de Copas, Pisis, y esto te está hablando de cambios que vienen para ti. Cambios en tu vida que te van a estar haciendo sentir muy feliz. Estos cambios también podrían de alguna manera dejarte con un buen sabor de boca, ¿sabes? Con esa sensación de decir, ok, muy bien, esto pasó, esto está sucediendo por una razón, por un propósito. Y, muy bien, bienvenido sea este cambio para ti. Vas a poder soltar arrepentimientos, energías de negatividad. Vas a estar empezando también, por eso te digo, ese cambio te va a hacer sentir muy feliz. Porque vas a estar entrando en una nueva etapa de tu vida, Pisis. Una nueva etapa en donde te vas a sentir muy feliz, llena de muchas oportunidades, lleno de muchas oportunidades. En donde tienes que encontrar el punto medio a las cosas. Y con esto hay un cambio de vestuario, un cambio de uniforme, cambio de ropa. Tal vez es porque vas a recibir un uniforme o vas a dejar de utilizar un uniforme y ahora vas a tener más libertad. Hay algo de eso para algunos de ustedes. También, Pisis, podría estarte indicando cambios de imagen, cambios de look, cambios de vestuario. En donde ahora vas a sentirte mucho más feliz, mucho más libre. Vas a ser más tú. Muy bien. ¿Qué más viene para ti? ¿Para qué tienes que prepararte el mes de noviembre? Vamos a ver en la mente. ¿Qué sale para ti? Tenemos, oh, la carta de soltar. Y tienes esa energía de soltar dos veces. Mira, aquí te lo dice. Suelta arrepentimientos y prepárate a recibir nuevas oportunidades para ser feliz. Y en la mente, te veo decidida, decidido este mes de noviembre. Tú dices, esto no funciona, esto no sirve en mi vida. Fuera, se va. Chao, adiós, goodbye y buena suerte. Te veo con esa energía de determinación. Para reconocer también que hay ciertas actitudes, ciertas personas a las cuales te estabas aferrando que no te aportaban nada positivo. Me están indicando también, mira, me dijeron tus guías, utilizaron la palabra adicciones. Vas a estar liberándote y soltando adicciones. Y aguanta, cuando se habla de eso, no necesariamente tiene que ser a sustancias. Hay adicciones a las compras. Hay adicciones al azúcar. Hay adicciones a ciertas bebidas carbonatadas. ¿Sabes? Hay diversos tipos de adicciones. Hay adicciones tal vez incluso hasta en la intimidad. Tú sabes, ¿no? El cuchiplancheo. Bueno, entonces, hay ciertas actitudes para cada uno de ustedes o ciertas energías, situaciones, personas adictivas que vas a lograr soltar. ¡Wow! ¿Qué vas a permitir dejar entonces atrás y prepararte para esta nueva etapa? Cambios con tu alimentación. Tal vez quieres subir de peso, tal vez quieres bajar de peso. Todo eso va a estar muy bien aspectado para ti. Durante este mes, recuerda siempre que vayas a hacer algo con respecto a la salud. Subir, bajar de peso, lo que sea. Consultar con una especialista, una nutricionista, un nutricionista que te pueda guiar en esas cosas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos para ti en tu corazón? Sentimientos, emociones, lo que te apasiona. ¿Qué sale ahí? ¿Tenemos la carta de la lucha? Mira, vas a estar luchando por las cosas que a ti te hacen feliz. Este va a ser un mes en el cual tú dices, esta es mi pasión, esto es lo que yo voy a realizar, esto es lo que yo quiero, lo voy a lograr. Metas, sueños, lo que tú te establezcas lograr para el mes de noviembre, lo vas a conseguir con esta carta de la lucha. Pero lo que más me encanta es esa energía que siento de determinación, de tú decir, esto es lo que yo quiero lograr, lo voy a hacer. Y quiero darte un pequeño adelanto, mi guerrera y mi guerrero. Lo vas a lograr. Tú que ya me estás diciendo, lo vas a lograr. Eso, lo que tú te propongas durante este mes, es tuyo, ya es tuyo. Lo vas a lograr. Esa gran lucha. Y también aquí algunos de ustedes podrían estar, esto a lucha, podría ser una referencia a algún tipo de causa por la cual tú vas a estar haciendo campaña o tú vas a estar participando de cierta organización. Tal vez alguna fundación con una causa en particular lo vas a lograr. Muy bien. Vamos a ver ahora los retos que se te pueden presentar durante el mes de noviembre. De aquí a noviembre, cuando te llegue esta lectura. Por supuesto que los vamos a resolver. Y después viene la parte espectacular. Las bendiciones que vienen para ti. Bien, empecemos. ¿Cuál va a ser uno de los retos que se te van a presentar? Una de las dificultades. ¡Opa! ¡Wow! Sale la carta del vacío. Y con la carta del vacío hay dos mensajes. Un grupo de ustedes, esta carta podría estar te indicando de que uno de los retos para ti va a ser poder empezar de nuevo, empezar de cero. Tienes, me coloca una imagen de una persona que está sentada, sentada frente a una mesa, a un escritorio y tiene páginas en blanco que tiene que llenar. Y ese va a ser un gran reto para ti. Tal vez quieres escribir un libro, pero no sabes por dónde empezar. Y adivina, empieza por el comienzo. Sencillo, ¿verdad? Así es. Empieza por la mitad, empieza por el comienzo, empieza por el final. Empieza, no importa. Después tú le vas cogiendo ritmo. Pero hay algo con esta energía que me colocan de que el reto para ti va a ser dar el primer paso, ¿sabes? Como te veo, como me pusieron una imagen de una persona que está como congelada. Una persona que está así como detenida, en shock y no puede avanzar. Entonces me indican, da el primer paso. No importa por dónde lo des, no importa si te equivocas, no importa si empezaste por el final escribiendo tu libro. Eso después los corriges. Lo importante es dar el primer paso. Porque sí, veo esa energía de una persona que tiene esa sensación de no saber cómo llenar esa página en blanco. Para otros grupos de ustedes, esta carta del vacío te podría estar indicando de que vas a estar trabajando con sentimientos de sentirte vacía, sentirte vacío. Donde sientes que emocionalmente le hace falta algo. Y durante este mes de septiembre, este mes de noviembre. Mira que mencionaron septiembre tus guías, así que estamos abriendo la lectura de lo que viene para ti en noviembre. Por acá van de decir tus guías, me soltaron la palabra septiembre. Algunos de ustedes pueden que hayan experimentado algo similar durante el mes de septiembre. Y ahora en el mes de noviembre logras ponerle final a esa situación. Ahí está. Así que piensa para atrás, para lo que pasó en septiembre. Porque hay algo que inició allí, que tal vez te ha dejado como vacía, vacío. Que no te ha permitido sentir que eso llena tu corazón, no te satisface. Y ahora en el mes de noviembre, que esta lectura es para noviembre. Logras sacar de tu vida. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál va a ser el otro reto que se te va a presentar? Opa. Mira, la carta de los sueños, aislamiento. Cayeron muchas cartas. Vamos a quedarnos con estas que están aquí. La transigencia y la carta del estrés. La transigencia como reto, y mira, cayeron justamente allí. Te habla de que en el mes de noviembre, una de las dificultades que podrías llegar a tener es con otras personas. Con las energías de otras personas. Con cierta energía de envidia. Con cierta energía de comparación. Con cierta energía de estar en competencia contigo. Y ahí es donde va a estar tu reto. No dejar que estas personas te afecten. No dejar que estas personas con su opinión te vengan a herir, a lastimar o a tratar de hundir emocionalmente. No se lo permitas. Están actuando en base a envidia. Muchos haters vas a estar teniendo. El otro reto que se te va a presentar, y ya venimos con las bendiciones. Esto es para que, epa, te des pendiente y sepas cómo manejarlos, cómo resolver esta situación cuando se te presenta. Así que vuelve a ver esta lectura constantemente durante el mes de noviembre. La carta del estrés. Te habla de un mes donde vas a estar muy ocupada, muy ocupado. Muchas cosas que hacer. Muchas cosas que resolver. Va a ser un mes de bastante movimiento para ti. Y esta carta te indica, no tratas de resolverlo todo tú sola, tú solo. Busca ayuda. Mira, me acaban de colocar esa imagen así como una persona que está... La referencia es que está como apagando fuegos. Pero eso significa, por ejemplo, que pasó una cosa aquí, tienes que ir, pa, 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 lo resuelves. Pasó otra cosa acá, tienes que ir, pa, 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 y lo resuelves. Pasó otra cosa acá, entonces eso es apagar fuegos. Tienes que estar en varios lugares apagando fuegos de ciertas situaciones, energías que empiezan a surgir por falta tal vez de planificación. Entonces con esto te están indicando de que vidas esta situación planificando. Planifícate y pide ayuda, distribuye y delega. Y con eso lo resuelves. Bien, vamos a ver las bendiciones que vienen para ti. Ahora sí, ¿ah? ¿Para qué tienes que prepararte y abrir tu alma, abrir tu corazón? Te sale la carta de hacia adentro. Una de las grandes bendiciones que vas a tener es que tú vas a poder silenciar a todas esas voces a tu alrededor. Y no te van a poder afectar esos haters, esas energías negativas, esas energías del vacío. O esas situaciones de las cuales te estás liberando, que vienen arrastrándose de meses atrás. Lo vas a lograr. Mira, tú vas a estar en armonía, tú vas a estar en paz, tú vas a estar en tranquilidad. Y esa va a ser la gran bendición que vas a tener. La gente a tu alrededor no te va a poder afectar. El chisme, la mala energía, los vampiros de energía, la gente tóxica. No va a poder contigo. Y esa es una gran bendición. Porque dentro de todo el caos que puede estar sucediendo a tu alrededor, tú te vas a mantener así. En paz, en armonía, en felicidad, en tranquilidad. Y así viene el mes de noviembre para ti, con estas grandes bendiciones. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición se va a presentar para ti? Tenemos la carta de los condicionamientos. Este que está aquí, eres tú, una líder, un líder. Y esa va a ser la bendición. Durante el mes de noviembre, tú vas a tener muchas personas siguiéndote. Wow, puedes también estar hablando acerca de muchos seguidores, tal vez en redes sociales. Puedes estar hablando de seguidores físicos también. Vas a estar liderizando algo en tu vida. Tu vida personal, en tu vida profesional, con un emprendimiento. Pero te van a ver a ti como la persona a seguir, como el ejemplo a seguir para lograr el triunfo. Y tal vez tú no te sientas así de ahorita, pero no te preocupes. Porque las demás personas te van a ver de esa manera. Y tú también vas a lograr verte así en un futuro. Rompiendo ataduras del pasado, rompiendo condicionamientos. Y esa es una de las grandes bendiciones que vienen para ti. Liderizar, tomar control, luchar por un propósito, por una causa. Que va a traerte muchísima felicidad a ti y a las personas que están a tu alrededor. ¿Sabes? Con eso me marca también una energía de una persona que tal vez representes a tu pueblo. O representes, formes parte de la administración del edificio donde vives. ¿Sabes? Hay algo así. O representas a tu grupo, a tu pueblo, a tu gente. Y tú vas a ser como el vocero, la vocera. Hay algo de ahí con eso para ti este mes de noviembre. Atentos, ¿ah? Recuerda, tienes que esperar a que pase el mes para que esto entonces se manifieste y tú digas, Oh, sí, así fue. La otra bendición que viene para ti, vamos a ver. Y recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, busca mi página web jtarut7.com. Está ahí en la descripción. Ahí puedes entrar a mi página, puedes ver las diferentes consultas que ofrezco, sus precios y qué contiene cada una. Si no hay disponibilidad, vuelve a intentarlo. Será un honor para mí el poder atenderte. La otra bendición que llega para ti este mes es la carta de tus sueños. Vas a ver cómo tus sueños se manifiestan, cómo tus sueños se hacen realidad. Y esa va a ser una de las grandes bendiciones que tiene el universo preparadas para ti durante este mes. Tus planes, tus sueños, no importa lo que tú quieras lograr, lo vas a obtener. Es tremenda energía con esta carta para ti. Una carta donde tienes que permitirte soñar, tienes que permitirte conectar. Y esa va a ser una de las grandes bendiciones para ti. Tienes tremendas bendiciones. No permitir que lo externo te afecte. Vas a tener tu paz mental. Puede a tu alrededor estarse viniendo el mundo abajo, tú vas a estar bien. La carta de condicionamientos donde tú vas a ser la líder, el líder. Y ahora la carta de los sueños. La gran bendición que vas a tener es que tus sueños se van a hacer realidad. Vas a lograr grandes cosas. Vas a dar grandes pasos. Y tú vas a ser testigo de cómo esos sueños se manifiestan. No es que nadie te lo va a contar. Ni tú vas a decir de que, ah, sí, bueno, vienen los sueños. Los vas a vivir. ¡Wow! Un mensaje para tu alma que necesites escuchar. Vamos a ver. Vamos a ver. Con respecto a estos retos y bendiciones que vienen para ti en el mes de noviembre. La carta del 5 de oros. No te vas a sentir más sola o solo. Esta es una energía de que encuentras el lugar en el mundo donde tú perteneces. En este mazo en particular, en esta lectura, de esta manera yo lo estoy canalizando. Recuerda que yo interpreto los mensajes en base a lo que me indican tus guías. Pero si buscas el significado de esa carta, significa otra cosa completamente diferente. Pero para ti, tus guías me están indicando que encuentras ese lugar al cual finalmente tú dices, aquí pertenezco. ¡Wow! Y el espíritu animal que te va a estar acompañando. ¡Opa! Cayeron muchísimas cartas. No me voy a quedar con todas ellas. Déjame sacar una nada más. El espíritu animal que te acompaña este mes. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Aquí está. El espíritu de la ardilla. Cuidado. Empiezas a ver ardillitas por ahí. El número divino que te da es el 57. Puede ser el 75 también. Y te indica, cree en ti. Cree en ti. Y también me dan cierto mensaje de guarda para mañana. Guarda para el día de mañana. No consumas todo de una vez. No te gastes todo de una vez. Guarda para el día de mañana. ¡Wow! Recuerda activar las campanas. Suscríbete para que te puedan llegar estas energías. Y puedas recibir estos mensajes cuando estoy publicando nuevos videos. Manténme al tanto de cómo viene el mes de noviembre para ti. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.